¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. Y bueno mis chicas, pues en esta ocasión las traje aquí a mi camita porque quiero platicar con ustedes así muy casual y muy cómodamente. Como ya pudieron ver en el título, les traigo un super haul de la marca de Shane. Yo sé que a ustedes les encantan los hauls de esta marca porque esta marca maneja productos muy buenos y muy económicos. En esta ocasión pedimos algo diferente y pedimos trajecitos de baño. Como ya saben, ya se viene la temporada de vacaciones, primavera, verano, para irnos a la playa y demás. Y bueno pues sin más vamos a empezar con este haul porque si no me voy a seguir hable y hable y nunca voy a empezar con él. Así es que vamos con el video. Voy a comenzar por mostrarles las bolsitas en las que vienen los trajes de baño. Las bolsitas están súper bonitas y son así como tipo Ziploc. Lo cual está perfecto porque tú puedes llevar tu traje de baño en estas bolsitas y los vas a tener súper cuidados y libres de agua. Y bueno pues una vez ya abierta la bolsita podemos ver que viene este traje de baño súper bonito y colorido. La verdad es que la mayoría de estos trajes de baño los pedí en talla S porque hice el pedido antes de diciembre. Lo hice más o menos como por noviembre y ahorita dudo que me queden algunos porque obviamente subí de peso con las fiestas decembrinas. Este yo lo veo pues bastante bien para ser talla S. Creo que sin problemas le queda a una chica talla S o M porque estira súper bien. Y bueno pues como ya les dije es un traje de baño muy colorido que es de una sola pieza pero tiene estas aberturas en los costados para enseñar un poco de abdomen. Y en la parte de atrás el calzoncito es amplio. Ya pudieron ver ahí. En la parte del puente del calzoncito trae su protector. Y para que no se te vaya a ver nada de pezón trae unas copitas que tú puedes quitarle o ponerle. Aquí están. Este traje de baño está súper bonito. La espalda me encantó. Viene totalmente descubierto de la zona de la espalda. Que trae son estas tiritas que te ajusta la zona del sostén. Y en la parte de aquí de los hombros trae unos tirantitos. Está súper lindo y ahorita les voy a mostrar cómo es que luce puesta. Y bueno pues ahora vamos con este otro trajecito de baño. Que este viene en otro tipo de bolsita. Y es este traje de baño en color azul con blanco. Es así strapless. ¿Qué quiero decir con strapless? Que no trae tirantitos en esta parte. Solamente te lo pones así. Y de igual manera es un traje de baño completo. De la parte de abajo tiene el calzoncito ancho. Para no enseñar de más. En la parte del puente también trae su protector. Y algo que me encantó de este trajecito de baño. Es que viene con unas cintitas en la zona del abdomen. Que las puedes amarrar. Y se ve como un detalle bastante lindo en esta parte. Está súper bien este traje de baño. Estira también muchísimo. Al igual que el otro que olvidé mencionarles. Los estiras y no se transparentan para nada. Eso es algo que a mí en lo personal me interesa mucho ponerle atención. Cuando voy a comprar trajes de baño. Porque obviamente a nadie le gusta estar enseñando pues de más. La verdad es que en esta ocasión me quise poner súper colorida. Y también encargué este otro traje de baño. Que de igual manera es talla S. El pasado también era talla S. De hecho como les digo casi todos los pedí en talla S. Y bueno pues este trajecito de baño es así. Es igual de corte completo. En la parte de atrás está súper bonito. Porque trae unas tiritas cruzadas. De igual manera trae sus copitas. Lo que he estado notando es que todos los trajes de baño de Shane. Traen sus copitas. Y eso es algo súper súper bueno. Porque indica calidad en los productos. Y en la parte de abajo de igual manera trae su protector. Y estira demasiado. Ya vieron. A pesar de que son talla S. Estiran muchísimo. Y no se transparentan para nada. Ahora pedí este otro traje de baño. Que también es talla S. Es un color súper bonito. Como verde agua con azul. Y un toque de coral. Este también trae sus copitas. En la parte de atrás viene de esta manera. Trae unas cintitas para que ajustes el sostén. Y viene totalmente descubierto. Y como ya pudieron ver en pantalla pues trae sus holancitos. Para darle un toque súper coqueto y femenino. Este también estira muchísimo. Y en la parte de abajo trae su protectorcito. Y de igual manera es de calzoncito ancho. Ahora vámonos con algo más sensual. Y es este trajecito de baño en color negro. Vean nada más el pecho está súper lindo. Aquí también trae sus copitas. Y en la parte de la cintura viene con este elástico. Que de igual manera estira bastante. Ya vieron. En la parte de abajo igual es de calzoncito anchito. Y trae su protectorcito de shane. Que de hecho se le acaba de caer. Y en la parte de atrás es así. Este traje de baño está bien bien lindo. Y esta parte del resortito como con transparencias. Le da un toque bastante bastante femenino. Y elegante. Ahorita me acabo de dar cuenta en pantalla. Que yo les vengo a hablar aquí mucho de primavera, verano y la playa. Y traigo mi suéter de copitos de nieve. Disculpenme pero la verdad es que pues hace bastante frío ahorita. Todavía es enero. Todavía se siente fresco el clima. Y pues este suétercito está bien calientito. Como ya saben también es de shane. Y bueno pues omitan que mi suéter trae copitos de nieve. Y mejor concéntrense, concéntrense perdón en primavera, verano. Y bueno pues ahora vámonos con otro traje de baño. También en talla S. Este está bien bonito. Ay déjenme, no lo puedo abrir. Ya. Porque es en tono rosado, fosforescente o fluorescente como le quieran decir. Pero es en combinación con leopardo. Vean. Está súper bonito y obviamente muy sexy. Porque el escote es profundo. O sea literal este escote casi llega al ombligo. De la parte de aquí trae unas cintitas para que lo amarres a la espalda. Y quede de esta manera. Es completo de la parte de enfrente. Y de la parte de atrás es totalmente descubierto. Y el calzoncito igual es, pues no es tan ancho, eh. Este lo siento un poquito más cachetero. Como más, que enseñas un poquito más de nalguita. Y en la parte de aquí también trae su protector. Al igual que los otros, estira bastante. Y en la parte de enfrente también trae sus copitas. Siguiendo con los trajes de baño coloridos. Ahora también pedí este, que igual es talla S. Y este ya no me acuerdo cómo es. A ver, déjenme lo checo. Ah, vean. Está bien bonito. Porque trae como una abertura en el abdomen. Y en la parte de enfrente trae unos listoncitos. Para que ajustes a tus pechos. En la parte de atrás tiene un hoyito. Y el calzoncito si viene más amplio que el pasado. De igual manera estira mucho. Y trae su protectorcito. Estos están súper bonitos. Porque, o sea, no son tan descubiertos. Pero sí dejan ver partes del cuerpo. Siento que son como sexys. Pero discretos al mismo tiempo. Y obviamente también trae sus copitas. Para que no se vean los pezones. Me está sorprendiendo la calidad de estos trajes de baño. Que están muy, muy gruesos. Y por más de que los estiras, no transparentan para nada. Eso es algo muy bueno. Ahora vámonos también con este traje de baño. En color azul marino con blanco. De igual manera es talla S. Y vamos a ver. Oh, ya había olvidado que pedí uno así. De lado. O sea, de esos que enseñas un hombro y el otro no. A ver, mi cámara se puso rara. Déjenme. Ya, listo. Había olvidado, como les digo, que pedí uno de estos. Que es así, con un hombro arriba y otro abajito. Y este trae una abertura en el abdomen. Pero muy sutil, ya que se tapa con los holancitos. ¿Ya vieron? Este está pesado. Este traje de baño se siente pesado. Porque está bastante gruesa la tela. Y la manguita trae así como holancito. En la parte de abajo también es completo. Trae su calzoncito bastante grande. Y trae su protectorcito. A pesar de que trae unos holanes acá muy pronunciados. También este traje de baño trae copitas. O sea, está de verdad de muy muy buena calidad. Y también estira, vean. Estira bastante. Y en la parte de la espalda únicamente trae como una aberturita. Para que se vea un poquito la espalda. Este está bueno. Y ya por último, mis amores. Tenemos este trajecito de baño. Que también lo pedí en talla S. Es un traje de baño en color azul marino. Y chéquense este. Yo dije, lo abría al revés. Pero no. Vean. Este está bastante interesante el corte. Porque en la parte de enfrente viene así. ¿Ya vieron? Es como así. Pero en la parte de atrás. Trae como una abertura. En la parte de enfrente trae sus copitas. Aquí las puedo sentir. Y de abajo, de igual manera, es de calzoncito ancho. Con su protectorcito. Pero está bastante interesante el corte. No había visto yo un traje de baño así. Ah, ya. Con razón digo. Está como. O sea, yo lo veía como chuequito. Pero no. Va así, miren. O sea, son dos tiras para un lado. Y este pasa por abajo de la axila. ¿Ya vieron? Yo dije, no. Viene así como todo torcido. Pero no. Es así. Es como el pasado. Pero este trae dos tirantitos para un lado. Oh, miren. Lo que me vengo enterando. Está bien bonito. Y obviamente la tela es gruesa. Y... y bueno mis amores pues hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado espero que les sirva si es así por favor no olviden dejarme su like y ya saben que tenemos código de descuento que se los voy a estar poniendo por aquí para que vayan y lo utilicen ustedes saben que con mi código de descuento se pueden llevar el 15% de descuento sin límite de compra ya sea que tú hagas una compra de 200 pesos 300 o 500 o hasta 5000 pesos te puedes llevar el 15% de descuento con el envío gratis así es que utiliza mi código que te lo voy a estar dejando por aquí y bueno pues sin más yo me despido y nos vemos en otro video bye